Y desde hoy el precio de los combustibles en Colombia aumentó 139 pesos, que en el acumulado de 2017 refleja un incremento de 10,5%, el doble de inflación proyectada. En Medellín el precio de referencia de la gasolina subió 140 pesos, es decir, pasó de 8,701 pesos a 8,841. El diésel tuvo un incremento de 161 pesos y ahora cuesta 8,252 pesos. El nuevo incremento fue autorizado por el Ministerio de Minas y Energía.